¿Qué tal amigos? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a este vuestro canal. Oye, gracias a todos por lo de ayer. La verdad es que fue impresionante la cantidad de gente que en un día laborable pudisteis venir a ver el MG4 en Madrid. Fue impresionante, sinceramente fue una maravilla poder saludaros, poder hablar con vosotros, poder estar con vosotros y poder disfrutar de un rato pues distendido, conociéndoos, porque claro, esto pasa siempre, algunos me conocéis por los vídeos, por los directos y todo eso, pero claro, yo no os conozco, entonces me gusta que os acerquéis, me saludéis, me contéis vuestras historias, vuestros proyectos, ya no solo de coches sino de vida y demás y la verdad es que disfruté mucho con todos los que vinisteis ayer. Si alguno se ha quedado sin saludar, que me perdone y segundo, haber insistido, hombre, que ya sé que hubo momentos que hubo muchísima gente y que parecía que no podía atender a nadie, pero que se hizo el esfuerzo de estar con todo el mundo, de hecho, me quedé hasta las 8 de la tarde en Madrid y eso significa que llegué súper tarde a Valencia, pero bueno, oye, gajes del oficio y encantado de estar con todos vosotros. Aparte de eso, el MG4. A mí me ha gustado mucho, ¿qué queréis que os diga? Es un coche compacto, eléctrico, con unas características que creo que van a gustar a muchísimas, muchísimas personas. Un coche que clarísimamente va a romper mucho mercado, muchos os acercasteis para ver el coche, no para verme a mí, no me engaño, y a muchos os gustó, a algunos os gustaban más unas cosas, a otros, a algunos no os gustaba el naranja, buscabais otro color, a algunos, incluso metiendo un 1,90, pues cabíais bien o os costaba más o menos salir del coche, pero en general el coche os ha gustado, sobre todo porque cuando hacéis el análisis de, bueno, por el precio que tiene, pues sí, es que efectivamente por el precio que tiene, es difícil encontrar otras alternativas. Y la verdad es que fue una pasada. Yo os quiero dar mis primeras impresiones, ¿vale? Así mientras estoy en la calle, sin ningún tipo de guión ni nada. El coche, cuando lo ves en persona, es más grande de lo que parece. Sí, en las fotos parece más pequeño. ¿Por qué? No lo sé, pero en las fotos parece un coche más pequeño. Luego, cuando te subes en él, a mí los asientos me parecen cómodos. Lógicamente hay que esperar a conducirlo durante X kilómetros para saber si luego de verdad son más o menos cómodos. Mi perra que está llorando. Instrumentos, como grabé el vídeo que os enseñé ayer con un gran angular en el móvil, os parecerá que se ven pequeños, pero luego cuando lo ves en persona se ven bastante grandes. Así que yo no tengo mayor problema y ya os enseñaré en próximos vídeos cómo se ve. Luego, a nivel de acabados, las puertas suenan a algo que Syke lleva mucho tiempo fabricando, que son coches Volkswagen. Sí. ¿Quién es el fabricante de Volkswagen en China? Syke. Pues eso, suena a coche Volkswagen. Cierra las puertas como un Golf, así de claro. Las puertas no son a hoja latas, son puertas que pesan, son pesadas y que tienen acabados buenos. Ya os enseñé que mezclan piel y plásticos, que no parecen plásticos baratos, pero habrá que ver la durabilidad a largo periodo de tiempo. Pero inicialmente, buena impresión. Pantalla. Algo que me preguntáis mucho. ¿Es fluida? Y eso que seguro que no está con la última notificación del software. La pantalla es fluida. Se ve bien. La información se mueve rápido entre los menús, que por alguna revisión del Reino Unido parecía que no era del todo fluida, pero se ve completamente fluida. No hay problema en la pantalla, por lo menos en las pruebas que pude hacer ayer. Cambié idioma y además lo enseñé en el vídeo y se ve bien. O sea, se ve bien, está bien colocada. Y es cierto que algunos me decís que el coche os parece demasiado minimalista por dentro. Curioso. Pero es que es eso. Tiene mucho espacio interior, gracias al tema de las baterías. Y también tiene, bueno, pues la ventaja de disponer de un cuadro de instrumentos detrás del volante y uno en la consola central. Pero que quedan perfectamente bien y que no generan ningún tipo de problema. Sí que es cierto que el cuadro detrás del volante tiene muchísima información. La del navegador, la del coche, la de la marcha, la de las ayudas a conducción. ¿Puede ser mucha información para algunas personas? Podría ser. Pero bueno, supongo que se podrá activar más o menos cosas. Asientos traseros, más que de sobra. Para ir sin con un coche en un viaje largo, lógicamente no es un coche pensado para eso. ¿Se puede hacer? Sí. Tiene tres asientos, sí. Pero el del medio va a ir un poquito puteado. Es lo que hay. O sea, es un coche compacto que empieza en 29.000 euros. Es lo que hay. Luego, maletero. ¿Es más pequeño que el de mi MGHS? Sí. Son 300 y pico, 365 litros homologados. ¿Son pocos? Yo creo que están bastante bien. Yo el maletero, lo puedo enseñar, lo llevo prácticamente siempre vacío. Así que para mí el maletero, a mi uso diario, más que suficiente. Incluso para llevar en el transportín a la perra. Así que yo ahí no tengo ningún tipo de pega. Luego, acabados, ajustes, paneles. Muy buenos. Muy buenos. O sea, miras debajo del capo y te encuentras cosas como imágenes que voy a enseñar ahora, donde se ve marcado cada uno de los tubitos, cada uno de los tornillos comprobados y chequeados una o dos ocasiones. Lo cual hace que el coche quede muy bien ajustado y con ajustes como tornillos sin fin para ajustar para golpes y cosas así que, la verdad, funcionan muy, muy bien. Y que sorprenden que tenga ese tipo de ajustes para un coche de este precio. Quizás es que el precio es más barato de la categoría a la que va o a la cual se le posicionó inicialmente. Y luego, pues principalmente, lo que nos falta probar es aerodinámica, plástico exterior bien ajustado. Es cierto que en algunos sitios donde tiene más plástico del que debería en el exterior, se van a rayar, van a haber micro rayaduras en el momento que lo metamos en el túnel de lavado. Pero mi consejo a todo el mundo, que lo vio ayer, es vinilarlo. Así que resumiendo, buenas calidades, buenos acabados, intenté hacer que crujiera el coche, como he hecho con algún otro, visteis el vídeo del Cupra, y no cruje. O sea, movía antes el coche que el coche crujía. Así que, en líneas generales, el coche bastante bien, bastante bien acabado, pero como todo, hay que meterlo a hacer pruebas, autonomía, recorrer kilómetros. Y os contaré más cuando eso sea posible y podamos ver exactamente autonomías reales, potencias de carga y todo eso. Pero las primeras impresiones, mejor de lo que yo me pensaba. Y ya si en su momento dije que iba a ser, si hay esto, que el vehículo eléctrico más vendido en Europa en el año 2023, lo tengo bastante claro. Así que ya sabéis, MG4 todavía lo podéis ver en persona, en Madrid, en el BEM, sábado, hoy sábado, y mañana domingo por la mañana. Así que ya sabéis, si estáis interesados, ir a verlo. Os contaré más fotos, más detalles, en cuanto los tenga. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Mi nombre, Alejandro Pérez. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.